Hola, soy Dalila Giampalmo y hoy vamos a presentarles una historia que obviamente tiene mucho que ver con el mar, tesoritos en el mar, la maravillosa diversidad de vida que hay en el mar, desde seres microscópicos hasta seres como los que ven aquí. Y tanto los seres grandes como los chiquitos que viven en torno al mar necesitan muchas cosas, entre ellas la luz del sol y hay una ciencia que se llama fotobiología y en el cuento nos vamos a enterar cómo funciona. También conocer esos seres diminutos e importantísimos que alberga el mar, el plantón. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? El cuento nos va a hacer notar su importancia. Y vamos a ir guiándonos a través de él con cuatro personajes fundamentales. Marina y Rolfi, dos amiguitos del barrio que van a la misma escuela y que son muy inteligentes e interesados en la ciencia. Facundo, otro compañero de clase lleno de ingenuidad que va a captar el corazón de todos. Y el personaje central, el tío Bubi, tío de Marina que es biólogo y es quien nos va a contar exactamente el tema del plantón, entre otras cosas. Tesoritos en el mar, un cuento de divulgación científica para que aprendan todos desde los chicos hasta los grandes. Aquí para ustedes. tesoritos en el mar, autora Dalila Giampalmo, en las voces de Dalila Giampalmo y Charlie Alonso. tesoritos en el mar, autora Dalila Giampalmo y Charlie Alonso. ¿Qué es la fotobiología? Sonó el despertador que anunciaba a Marina que debía levantarse para ir a la escuela. ¡Uy! Mejor que me apure, no quiero llegar tarde Se levantó entusiasmada, porque en la clase de ayer La maestra les anticipó que iban a aprender acerca de una rama de la ciencia biológica muy interesante Lo mismo le pasó a Rolfi, que de tan ansioso se levantó de un salto y tomó su mochila Cuando el reloj dio las ocho en punto, ambos ya estaban en la escuela haciendo su fila para entrar a clase ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, señorita! Como les dije ayer, hoy vamos a conocer una ciencia muy interesante, que se llama... Fotobiología ¡Eso es para estudiar las fotos! ¡No, Facundo! No tiene nada que ver con la fotografía La fotobiología es la ciencia que estudia los efectos del sol sobre los seres vivos El sol es muy importante para que se desarrolle la vida en nuestro planeta Nos da la energía que permite a los seres vivos, que tienen un colorante o pigmento llamado clorofila Por ejemplo, las plantas, algas verdes y algunas bacterias, obtener energía para sus necesidades vitales Como alimentarse, respirar, reproducirse O sea, vivir Eso se llama fotosíntesis Es decir, que ellos pueden aprovechar directamente la energía del sol Esos organismos fotosintéticos son el primer eslabón de la cadena alimentaria Señor, no entendí eso de primer eslabón Primer eslabón Ser el primer eslabón de la cadena alimentaria quiere decir que esos seres vivos, los fotosintéticos, aprovechan directamente la luz del sol para producir su propio alimento El segundo eslabón de la cadena son los animales herbívoros, que se comen a las plantas Y el tercer eslabón son los animales carnívoros, que se comen a los herbívoros, que se comieron a las plantas Uy, ¿queda alguno vivo? ¡Qué lío! No, no es tanto lío, Rolfi Es solo cuestión de ver quién se come primero a quién Nosotros no podemos alimentarnos directamente de la energía del sol No podemos comerla Sino que comemos cosas que ya primero aprovecharon la luz del sol Por ejemplo, comemos verduras, que son plantas Y las plantas hacen fotosíntesis, o sea que aprovechan la luz del sol Entonces, cuando comemos esas plantas, estamos incorporando la energía del sol que ellas almacenaron en su cuerpo Sus hojas, frutos, tallos ¿Y si comemos una hamburguesa? La hamburguesa Facundo está hecha de carne de vaca Y la vaca comió, por ejemplo, pasto El pasto hace fotosíntesis para... ¡Yo, yo! Porque el pasto es verde y entonces tiene cloroformo No, 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 no ¡Clorofila! ¿Entonces? Entonces, la vaquita se comió el pasto y es como si se comiera algo de la luz del sol Muy bien, Marina Entonces nosotros, al comer la hamburguesa, o sea, la carne de vaca Estamos también comiendo algo de la luz del sol que... Primero almacenó el pasto, después la vaca Y por último nosotros al comernos su carne ¿Se entiende? ¡Sí, señorita! ¡No! Escuché un no ¿Quién no entendió? ¡Yo! ¿Y si me como una galletita? No se rían Está bien lo que pregunta Facundo Las galletitas están hechas generalmente de harina de trigo O sea que proviene de una planta Las plantas de trigo Exacto Entonces, a ver ¿Quién se anima a explicarlo? ¡Yo! ¡Yo! A ver vos, Rolfi Explicale a tus compañeros Es así La galletita está hecha de harina que viene de la planta de trigo Y esa planta hace fotosíntesis para aprovechar la energía del sol Entonces, si comemos una galletita También estamos comiendo un poquitito de la luz del sol ¡Muy bien! Síganos Les estaba explicando sobre la energía del sol Que también se llama Radiación solar La radiación solar es además importantísima para regular los ciclos naturales Como las estaciones ¡De servicio! ¡Ay, Facundo! ¿Hoy estás? A ver, ¿qué estaciones? Las del año, señor Primavera, verano, otoño, invierno Claro, Rolfi También regula el día y la noche Y además es responsable del crecimiento de la vegetación Pero no todo es bueno, chicos Porque esta misma energía del sol O radiación solar Que hace posible la vida sobre la Tierra Puede ser dañina en algunos aspectos Por ejemplo, lo que se llama Radiación ultravioleta O R V Eh, por ahí es una palabra difícil, pero... ¡Sí! ¡Ese es mi héroe preferido! ¡Ultravioleta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Facu! Yo ya escuché muchas veces eso cuando hablan del agujero de ozono Y dicen que nos pongamos protector en la piel si vamos a estar en la playa Muy bien, Marina La radiación ultravioleta, o radiación UV Forma parte de la energía del sol Y es necesaria, por ejemplo, para que nuestro cuerpo Y el de muchos animales pueda producir vitamina D También es muy útil para prevenir enfermedades Pero, por otro lado, es peligrosa Porque puede quemarnos en verano si tomamos sol en horarios que no debemos y sin protegernos la piel Y encima, la radiación UV es algo más que ayuda a destruir la capa de ozono Que es una protección que tiene nuestro planeta Tierra contra esa radiación Si se daña la capa de ozono, la radiación ultravioleta pasa directamente y puede afectar mucho a todos los seres vivos Sí, es un problema muy grande que tenemos Y todavía no sabemos bien cómo resolverlo Desde el descubrimiento del agujero de ozono en la Antártida La fotobiología, chicos, avanzó mucho en la investigación sobre la radiación ultravioleta Hoy se sabe que influye en muchos aspectos del ecosistema Como, por ejemplo, en dónde pueden habitar los seres vivos y su comportamiento Entre otras cosas Bueno, bueno, tranquilos Salgan al recreo Y cuando volvamos a clase seguimos con este tema, ¿sí? Y los chicos salieron contentos al recreo Marina y Rolfi, los más preguntones y reflexivos de la clase Se quedaron sentados bajo el sauce del patio comiendo galletitas de trigo Y charlando sobre lo que habían aprendido de la fotobiología ¿Y cómo se usa la fotobiología? El recreo terminó y todos los chicos volvieron al aula Marina y Rolfi entraron entusiasmados Está re bueno esto de la fotobiología Esta tarde voy a buscar más info en internet ¡Sí! ¡Me re gusto! Y aunque tenga algunas palabras difíciles, no importa Porque en casa le cuento a mi papi que es un genio Y él me explica lo que no entendí ¡Shh! ¡Linera, señor! Bueno, chicos Sigamos conociendo más de esta ciencia que... ¿Cómo se llama? ¡Fotobiología! ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora vamos a aprender cómo usan la fotobiología los científicos ¡Como Adrián Panza! ¡No, Pacu! ¡No es Panza! ¡Se llama Paenza! ¡Claro! Y además Adrián Paenza es matemático Bueno, sigamos A través de la fotobiología Los científicos obtienen datos que pueden ser útiles para la medicina, la acuicultura ¿La qué? ¿No es agricultura? ¡No! ¡A-cu-i-u-tura! Son las técnicas y actividades para criar en agua dulce, salobre o salada a seres vivos acuáticos, como plantas o animales en cautiverio Es una manera de controlar parte del ciclo de reproducción de esos animales o vegetales ¿Se entendió? ¡Sí! ¡Facu! ¡Clarito, clarito, señor! ¡Señor! En casa de mi tío Bubi hay una pecera re linda Al principio tenía un pececito y una pececita ¡Claro! El macho y la hembra ¡Sí! Y después de un tiempo habían tenido cría y otra vez Y ahora hay muchos pececitos Mi tío los cuida, les cambia el agua Y me dijo que los controla para que no haya tantos Así pueden vivir bien y tener comida y espacio para todos ¿Es como eso? ¡Claro, Marina! Tu tío en forma casera estaba haciendo acuicultura Bueno, sigo con la fotobiología Les decía, chicos, que también es muy útil para otras actividades Incluso para la arquitectura Porque los arquitectos hacen experimentos con distintos materiales Para ver cuáles resisten más estando a la intemperie Esto entre otras cosas Algo muy importante es que, a través de la fotobiología Los científicos pueden estudiar, por ejemplo ¿Qué efectos provoca el cambio climático en la naturaleza? Y comprender mejor algunos de los graves problemas en la atmósfera Que causamos los humanos con nuestras actividades Sí, sí, porque nosotros tiramos tanto dióxido de carbono a la atmósfera Cuando quemamos la nafta de los autos Que hicimos un agujero grandote en la capa de ozono Muy bien, es cierto Quemamos muchas cosas Entre ellas los combustibles fósiles Como la nafta y sus derivados Y contribuimos a ese grave problema Pero eso es solo una parte del cambio climático, chicos Porque hay otras cosas que también se suman Lo que llamamos agujero de ozono Es debido también al daño que provocan un grupo de compuestos Que sirven para enfriar Y que están presentes en las heladeras, freezers, aires acondicionados Y se llaman CFCs o clorofluorocarbonados ¿Qué? No entendí Yo tampoco Parece un trabalenguas Sí, ya sé que es un poquito difícil Miren, la escribo en el pizarrón para que puedan leerla Es una palabra compuesta Es decir, una palabra larga formada por varias Por eso parece difícil decirla Anótenla en el cuaderno, así se la aprenden y la recuerdan Bueno, sigamos Les decía que la fotobiología también nos ayuda a entender mejor ese problema con la capa del ozono Y cuando entendemos mejor, chicos Podemos ser capaces de encontrar soluciones Señor, cuando yo sea grande Me gustaría ser fotobiólogo ¿Qué tengo que estudiar? ¡Qué bueno, Rolfi! Me encanta que te interese tanto esta ciencia A mí también me gusta mucho Así que capaz que la estudie Facundo, ¿qué escribís? Clotofocacarburo ¿Y era así, señor? ¡Ay, Facu! Mirá, está en el pizarrón Léela ¡Pero qué lindo! ¡Cuántos futuros científicos que hay en clase! Bueno, les cuento La fotobiología es una parte o rama de la biología Así que hay que estudiar esa ciencia Y también aprender bastante sobre física, química y matemática Porque van a necesitar con frecuencia esos conocimientos Oh, oh, está sonando difícil Sí, al principio puede ser que cueste un poquito, Rolfi Pero ni bien vayas avanzando en los estudios Vas a notar que te va a resultar cada vez más fácil e interesante ¿Eso solo o hay que estudiar más cosas? A medida que avanzás en la carrera Es importante aprender el manejo de computadoras e instrumentos Vas a crear proyectos Analizar datos Escribir artículos de información Y tal vez hasta escribas algún libro de divulgación científica Todo esto es lo que se llama fase de escritorio ¡Claro! Porque seguro tengo que hacer todo eso sentada en mi propio escritorio Es probable Y también hacer ciencia es divertido, chicos Porque luego viene lo que se llama... Fase de campo Ya sé, salimos de picnic ¡Dale! Yo llevo hamburguesas y galletitas para experimentos ¡Y! Es una buena idea para descansar un poco, ¿no? Pero bueno, hablando en serio Esa fase de campo incluye Viajes de investigación Embarcarse y experimentar a bordo Tomar muestras del mar Lagos y ríos Y actividades de ese tipo ¡Está re piola! Ya me decidí Voy a ser fotobiólogo Y yo primero quiero ser bióloga Hoy se lo voy a contar a mi papi Y yo un superhéroe Y así terminó la clase Con el entusiasmo de los chicos Y la alegría de la maestra Por haber podido sembrar en ellos La chispita de la curiosidad Y el amor al conocimiento Un regalo muy especial Era sábado por la noche Y un grupo de chicos Estaban reunidos en el patio de la casa de Rolfi Quien, entusiasmado Les contaba las maravillas del universo Que podían ver con su telescopio Miren chicos Ahí están Las cuatro lunas galileanas de Júpiter ¡Gallináceas! ¡Galileanas! Les dicen así Porque las descubrió un astrónomo Que se llamaba Galileo Galilei ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! El nombre es como un trabalenguas Rolfi Y si vemos el joyero ¡Es re lindo! El joyero Es un grupo de estrellas De distintos colores ¡Guau! ¡Parece un arbolito de navidad Patas para arriba! Mientras los chicos Se asombraban Mirando objetos del universo El papá de Marina Que charlaba con la mamá de Rolfi Pensaba en qué podía regalarle él A su hija Que en unos días Cumpliría nueve años ¡Qué lindo regalo le hicieron a Rolfi! Marina cumple años la semana que viene Y aún no sé qué regalarle Nosotros nos decidimos por un telescopio Pero también podría haber sido un microscopio Porque Rolfi Un día quiere ser astrónomo Y otro día fotobiólogo Claro Marina me contó esa clase tan interesante Que tuvieron en la escuela Y vino con la idea de ser bióloga Cuando sea grande Rolfi y Marina se parecen mucho En su entusiasmo por la ciencia A ella también le encantan Las estrellas Las flores Las aves Los peces ¡Ajá! Entonces, si pueden Regálenle un microscopio Así se prestan los instrumentos Uno al otro Y descubren su vocación ¡Buenísima idea! ¡Gracias! Y el papá de Marina Fue a la semana siguiente A comprar un microscopio El día del cumpleaños Llegó Y cuando Marina Se despertó esa mañana Vio un lindo paquete Sobre la cómoda Uy, ¿y ese paquete? ¡Feliz cumple, hijita! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, este es tu regalo La nena se levantó de un salto Y agarró el paquete Lo abrió Y... ¡Qué lindo, pa! Es un mic... Eh... Micro... Micros... Co... Pio Sí, sí El otro día En casa de Rolfi Miraste los hermosos Inmensos Y lejanos objetos del universo Con un telescopio Claro Y ahora con tu microscopio Vas a poder mirar También los curiosos Y pequeñísimos seres vivos Que existen en nuestro planeta Por ejemplo En el agua Lo más inmenso Y lo más chiquito Es posible de observar Con estos instrumentos Gracias, papi Tengo re ganas De empezar a usarlo ya Tranquila, tranquila Anda a desayunar Luego vamos a la escuela Y esta tarde Salimos juntos Con un invitado especial Que te va a enseñar A usar tu microscopio ¿Querés? Genial Pero... ¿Quién viene? Ah, ah, ah Sorpresa también Tenés que esperar Las horas de clase Se le pasaron volando De tan ansiosa que estaba Y al volver a casa A almorzar ¡Tío Bubi! Hola, marinita Pero qué grande que estás Hace un ratazo que no nos veíamos Desde que me fui a vivir al extranjero Hace como cuatro años Claro El tío Bubi es biólogo Ah, lo que yo quiero ser Cuando sea grande Claro Y él se especializó en estudiar A unos seres vivos muy chiquitos Que conforman el plankton ¿El qué? Plankton Son organismos microscópicos O sea, seres vivos Muy, muy pequeños Que viven cerca de la superficie del agua En donde todavía reciben la luz del sol Voy a... Me cuesta un poco imaginar cómo son Jejeje Ya vas a ver Porque dentro de un ratito Vamos a ir al mar Y después vas a estrenar tu microscopio Conociendo a esos seres diminutos ¿Querés? ¡Buenísimo! Y Marina disfrutó el almuerzo Junto a sus padres Y a su querido tío Bubi Que había venido especialmente Para estar con ella en su cumpleaños La tarde soleada Estaba ideal para ir al mar Y hacia allá fueron Marina Su papá Y el tío Bubi En verano Venimos muy seguido a la playa Me encanta jugar a la paleta con papi Tomar mate Caminar Y juntar tesoritos ¿Tesoritos? Jejeje Sí Caracoles Piedritas de colores Caparazones de cangrejos ¡Qué bien! Y hoy también vamos a juntar Tesoritos como vos decís Pero esta vez serán seres vivos Muy, muy chiquitos Tanto que para poder verlos Vas a necesitar estrenar tu microscopio ¡Buenísimo! Subieron a un bote Se alejaron un poco de la costa Y se detuvieron El tío Bubi sacó de su mochila dos frasquitos Lo sumergió Y dejó que entrara un poco de agua de mar Dentro de ellos Tapó los frascos Navegaron algo más lejos Y Bubi tomó más muestras de agua En otros dos frascos Listo Tapó bien todos los frascos Y ahora volvamos a tu casa Para descubrir Qué tesoritos hay dentro de ellos Volvieron a la costa Bajaron del bote Y caminaron de regreso a casa Charlando Bueno, se acerca el momento Sí Voy a buscar ya mi microscopio No corras al traerlo, Marina Es delicado Ella subió rápido a su pieza Alzó el microscopio Y bajó las escaleras con cuidado Acá está, tío Es un microscopio muy lindo Vamos a ponerlo sobre ese escritorio Bueno, empecemos Vos me vas a ayudar Sí Dame uno de los frascos en los que guardé agua del mar Sí Toma, tío Lo abrimos Saco un poquito de agua con esto La pongo sobre este pequeño cristal Miro Enfoco Y... Ah Es como cuando se ajusta el ocular del telescopio Para mirar un planeta Claro Eso Muy bien A ver, a ver Listo El otro día, Marina Observabas inmensos y lejanos objetos del universo con el telescopio Sí Y ahora vas a ver con tu microscopio Diminutos seres que viven acá cerquita, en el mar ¿Ah, sí? Marina contuvo la respiración Miró por el microscopio Y... ¡Ah! No puedo creerlo Son... Rarísimos Pero me encantan Parecen de un cuento Jejeje Sí Esos seres parecen de fantasía Pero son totalmente reales Y esos son solo algunos Porque los hay de muchas formas distintas Ese que estás viendo Es un animalito Por lo tanto Es del grupo del zooplankton ¡Ah! ¿Eh? No, no entiendo ¿Es de un zoológico? Jejeje Te explico Todos los seres diminutos que vamos a ver con tu microscopio En su conjunto forman parte del plankton Plankton Lo dije bien Muy bien Y el plankton a su vez Se divide en zooplankton Cuando son animales Y fitoplankton Cuando son algas O sea El plankton puede ser tanto del reino vegetal Como animal ¡Zoo! ¡Claro! Lo dije antes Como la palabra zoológico Que es el lugar donde hay animales Exacto Así que esto tan chiquitito que veo ¿Es un animalito? Exactamente Y se trata de un copépodo Uy, cuántos nombres No sé si me voy a acordar después Jejejeje No te hagas problema Vas a tener mucho tiempo para recordarlos al día que empieces tu carrera Porque me dijo tu papá que querés ser bióloga ¿Verdad? Sí Y después fotobióloga El otro día en la escuela La señorita nos contó sobre eso Y con mi amigo Rolfi Decidimos estudiarlo cuando seamos más grandes Te felicito Marina Mi sobrinita Futura fotobióloga Jejejeje A ver Sigamos mirando Fíjate de nuevo A ver Qué descubrís ahora En este otro poquito de agua Y Bubi Cambió el agua Y puso un poco de otro frasco Marina observó Y... ¡Ah! Parece una estrellita ¡Qué linda! ¿Es un animalito también? No en este caso Es una alguita muy chiquita Y se llama Asterionelopsis glacialis Uy ¿Por qué no le pusieron Olguita Al alga? Jejeje Tío Al lado Hay otras plantitas Que se parecen a... A... Una pulserita Sí Es cierto Parecen eslabones De una pulsera Esa Se llama Odontela Aurita Voy a necesitar Que me escribas Todos esos nombres En mi cuaderno Dale Por supuesto Está lista la merienda Vengan Espera que miro bien Esta y voy Pa Tenemos todo El fin de semana Para seguir con tu microscopio ¿Cierto Bubi? Ajá Te escribas Hasta el domingo Tío Sí Siempre que vos quieras Claro que quiero Viva tío Bubi Y viva mi microscopio Y todos se sentaron A merendar Y a comentar Lo que recién Habían visto Lo más inmenso Y lo más diminuto El sábado Luego de desayunar Marina y su tío Bubi Fueron hasta el mar A recolectar Más muestras De agua Y un rato Largo después Llegaron Hasta una laguna Muy bonita En donde Bubi También Juntó muestras En sus frasquitos Seguro que en esta agüita De la laguna Vamos a encontrar Más seres vivos Chiquititos Pero distintos A los que ya vi Muy buena deducción Marina Llegaron a la casa Y Marina estaba Muy ansiosa Por descubrir Más maravillas Veamos primero Esta muestra De agua dulce Que colectamos En la laguna Ponemos Un poquito Aquí Enfoco Con el microscopio Y Observa Marina Y contame Que ves Ah Ese me parece Que es un animalito Es re simpático Correcto Pertenece Al So Plankton Se denomina Daphnia Pero la gente Popularmente Le dice Pulga de agua Espero que no me piquen Cuando quiera Meterme a la laguna En verano No te preocupes Por eso No tiene nada Que ver Con las pulgas Que pican Y veo otro Que me hace acordar A una espiral Como esos Que mi abuela Alicia Pone para los mosquitos Si En mi casa También los usaban Cuando era chico Ese espiral Es un alga Que se llama Artrospira Y seguro Que lo escuchaste Nombrar como Spirulina Si Mamá Toma una pastillita De eso Todos los días Porque dice Que le hace bien A la salud Claro Porque la spirulina Es un alimento Muy completo Y en las casas De alimentación Natural Las venden Para consumirlas En forma De pastillas Polvo Cápsulas La spirulina Crece De los manantiales De agua Es un simple Organismo Unicelular Cuyo nombre Proviene del latín Espiral O caracol Por su forma Los científicos La llamamos Artrospira Platensis Y pertenece Al grupo De las cianobacterias Uy Más nombres Difíciles Las cia ¿Qué? Perdóname A veces me olvido Que son palabras Raras Para un chico Y las digo igual Te la repito Cianobacterias Entendí Ahora la digo yo Cianobacterias Muy bien Son un grupo De bacterias Que pueden hacer Fotosíntesis Fueron las primeras En hacerlo Y gracias a ellas Apareció el oxígeno En la atmósfera De la tierra ¿Ah sí? Este tipo de bacterias Fueron muy importantes Y si no hubiesen existido Quizás la vida En la tierra No se habría desarrollado Como lo hizo Oh Tan chiquititas Y tan importantes Exacto Las cianobacterias Que más encontramos En la naturaleza Tienen forma de esfera Pero hay muchas clases Pueden vivir Aisladas O formando colonias Prefieren los lagos Y lagunas Suelos húmedos Troncos muertos Y cortezas de árboles Algunas especies Habitan en los océanos Mientras que otras Se encuentran Incluso en los géiseres Que son corrientes De agua profunda Que son lanzadas Con fuerza Hacia afuera Como chorros De agua caliente Las cianobacterias Son microorganismos Muy antiguos E interesantes Pese a ser Tan pequeñitos Han colonizado Ambientes Muy diferentes Y pueden encontrarse Tanto en el agua Como en la tierra Y vivir también En zonas De altas Y bajas temperaturas Son también conocidas Como algas verde azules Marina escuchaba Atentamente a su tío Sin despegar Sus asombrados ojos Del microscopio Uy Que lindas Veo un grupito Que son como Burbujas Ajá Es una colonia De volvox ¿Eh? Un tipo de alga verde Microscópica Que tiene clorofila ¿Ah si? Es un microorganismo Primitivo Que vive en aguas Ricas en oxígeno Bueno Marina Voy a cambiar La muestra de agua Y pongo una especial Que recolecté De un lugar Más profundo En el mar Mientras vos Acompañaste a papi A hacer compras ayer Vamos a ver Que tesoritos tiene Si Dale Bubi Cambió la muestra De agua Enfocó con el microscopio Y Listo Observá Y contame Uy Es re lindo Y muy raro Parece Un triangulito Relleno Con pelotitas Viste Que curiosa Su forma Esta es una Diatomea Que se llama Triceratium Y hay muchas otras De formas Curiosas Y muy lindas Si Son en general Más pesadas Y ornamentadas Mírala bien Y cambio el agua Otra vez Ah ¿Te animás A dibujarla? Creo que si Pero seguro Que no me sale Tan linda Como la veo Bubi Bubi Nuevamente Cambió La muestra De agua E invitó A la nena A observar Contame Que ves Ahora Se parece Muchísimo A una galaxia Que se llama El sombrero Es cierto Esa es otra Diatomea Pero que se llama Navícula No me había dado cuenta Del parecido En la naturaleza Las cosas inmensas Y las diminutas Muchas veces Pueden parecerse Bueno Cambio Y pongo La última muestra De hoy A la tarde Vamos a buscar De otro lado ¿Querés? Si Esta es la muestra Número 4 Y Ah Pienso Que te va a encantar A ver Buenísimo Increíble Parece Una foto Del universo Con Con Galaxias Estrellas Planetas Asteroides Y Y hasta ahí Uno parecido A una nave Espacial Viste Como dije antes Lo más inmenso Y lo más Diminuto Pueden parecerse ¿Y cómo va eso? Ya es casi Hora de almorzar Mamá está poniendo La mesa Ya vamos Pa Tío Me encanta El plankton No sabía Que existían Plantas Y animales Tan Tan Chiquititos Me alegra Que te entusiasme Y por eso Este Es Mi regalo De cumpleaños La nena Abrió El paquete Y un hermoso Libro Llamado El universo Del plankton Se reveló Ante sus ojos Muchas gracias Tío Con este libro Vas a aprender Muchísimas cosas Sobre el plankton Léelo Y pregúntame Cuando tengas dudas Almorzaron Almorzaron Y luego Como hacía Bastante calor Los adultos Fueron a dormir Una siesta Y Marina En su pieza Comenzó Entusiasmada A leer su nuevo libro El primer capítulo Decía Se llama plankton A un conjunto De organismos Muy pequeños Tanto vegetales Como animales Que se desplazan Flotando Por las aguas Ya sean dulces Como lagos Y lagunas Y saladas Como las oceánicas El plankton marino Se divide en dos grupos Fitoplancton El vegetal Y zooplancton El animal Ambos Son el alimento Principal De muchas especies Marinas Desde larvas De peces Hasta enormes Ballenas Sin el plankton No habría peces En los mares El fitoplancton Es la base De toda la red Alimentaria De los océanos Y cuerpos De agua dulce Viven cerca De la superficie Del agua Donde hay suficiente Luz solar Para realizar Fotosíntesis Ya que son Autótrofos Es decir Producen Su propio alimento Está conformado Por algas Unicelulares Por ejemplo Diatomeas Y por Dinoflagelados El zooplancton Está integrado Por animales Microscópicos Como Protosoos Crustáceos Medusas Además De huevos Y larvas De muchas especies Algunos De los grupos De los grupos Más abundantes Son los Copépodos Rotíferos Y el Cril Un pequeño Crustáceo Que es Alimento Principal De las ballenas Misticeto Es decir Aquellas Que no Tienen Dientes Pero poseen Largas Barbas Filtradoras En su boca Para retener Su alimento Un ejemplo De ellas Es la ballena Franca austral El zooplancton Está siempre En movimiento Prefiere Permanecer En las zonas Profundas Y oscuras Del agua Aunque también Realiza Migración Vertical Nocturna Es decir Que se desplaza Hacia zonas Más superficiales Durante la noche Para Entre otras cosas Alimentarse Y así Reducir El riesgo De ser comidos Por organismos Superiores Los organismos Del zooplancton Son Heterótrofos Es decir Que precisen Nutrirse De otros Organismos Del plancton Leyendo Y leyendo Marina Se durmió Y su tío Bubi Fue a despertarla Para salir Juntos A buscar Más muestras De agua Marina Marinita Son casi Las 6 de la tarde ¿Querés que salgamos De nuevo A buscar Otras muestras De agua? Uy Me quedé Dormida Leyendo Está re bueno Este libro Tío Bubi Hay algunas Palabras raras Pero Igual lo entendí Bastante Me alegro mucho A la noche Decime cuáles son Y te las explico Salimos Dale Pero ¿Puedo invitar A mi amigo Rolfi A que venga A mirar Por el microscopio? Por supuesto Así aprendemos Y nos divertimos Juntos Voy a llamarlo Hola Soy Marina Venite a casa Rolfi Estoy con mi tío Bubi Que es biólogo Y estamos viendo Plankton Por el microscopio Cuba Que bueno Ahí voy Rolfi Rolfi llegó Y los tres Se fueron juntos A otra parte De la costa A seguir recolectando Juntos Esos tesoritos Diminutos Llamados Plankton Rolfi 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 Rolfi